Bueno, ahora que estamos en Brasil haciendo el show de Violeta, se nos ocurrió a algunos empezar a decir todos los textos en portugués, y así poco a poco los demás, que tal vez no todos eran portugués, pero iban preguntando a ver cómo se decían frasecitas, y al público le encanta. Como yo hablo portugués y Diego no, lo utilizo un poco para jugar con eso, como son rivales y nos peleamos en algunas escenas, en algunas escenas donde yo le digo, primero aprende a hablar portugués, y ahí lo dejo como, una vez el público dijo uuuu todos, y después por lo mismo Diego tiró una que otra palabrita como diciendo que eso es un poco, quedó divertido. ¡Fuenta! ¡Fuenta! Es verdad en mi mundo siento lo que soy Y no voy a parar, no quiero parar, Señor No voy a parar y decirme en nombre Y no voy a perder, no voy a parar No quiero parar, siento lo que soy Y no voy a parar, no quiero parar, Señor Voy a perder